¡Ay, miren los pantones! ¡Pop Soccer Colombia de regalo! ¿Quién más quiere? ¡Que les vaya a vivir a todos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mar. Hoy los voy a estar acompañando en el cubrimiento de parte de SHOCK para el Estéreo Picnic. Yo me vine con toda, me maquillé, me puse hermosa. Súper importante traerse la chaqueta, unas botas. Que puedan dar la guerra, agüita. En este momento estamos en Labán. Estamos en camino a recoger a Adriana. ¡Hola Mar! ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien. ¿Preparada? Obvio, vamos. Vamos, corre. Bueno, yo acá me descargué la aplicación del Estéreo Picnic que de hecho se las quiero mostrar. Miren, acá está. De hecho, todos los artistas que están por día. ¿Tú qué artista quisieras ver? Estoy muy emocionada porque voy a ver a Setangana. Ay, sí. Yo estoy viendo por acá que salí a las 8. Sí. ¿A quién más dices? Y a Fatboy y a Slim que es como para recortar viejas épocas. Ay, a las 2.45. A ver, ¿y cómo estás preparada? Porque yo veo que va a llover un poquito. Ayer no nos llovió, pero uno nunca sabe. Entonces traje raincoat, zapatos cómodos, también un poquito de retoque de maquillaje. Pero yo creo que lo más importante en un estripil, a nosotras que nos gusta grabar contenido digital y no puede faltar es primero la batería. Claro que sí. La batería y también los accesorios como la comodidad para, como vamos a estar todo el tiempo en el teléfono. Entonces, bueno, yo tengo mi wallet. Aquí está. Y llevo el flex, te lo muestro, para cualquier superficie agarrar y poner el teléfono y así tener como las mejores tomas. A ver, ¿y cómo se usa eso? Es muy chévere, mira. Tú engarzas tu pop socket aquí y ya te adaptas a si es un tubo, si es la pared, si lo que sea. Es súper chévere y cabe en todas partes. Hablando del frío, también llevo el pop tips acá. Y lo que hago es que, porque es algo muy chévere que tiene los pop socket, es que tú lo quitas y lo puedes intercambiar. Y pues ya llevo mi bálsamo labial para que no se me reseque los labios. ¡Súper! Ya saben, miren todas esas cosas tan interesantes que tienen. Solo no falta que traiga sombrilla el pop socket. ¡Ay, miren los pop socket! ¡Pop socket Colombia de regalo! ¿Qué más quieren? ¡Que les vaya bien todo! ¡Yay! Bueno, ya nos encontramos en la entrada del Estéreo Picnic. Y vamos a preguntarle a la gente cuál es su infaltable para traer al festival. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál es tu objeto infaltable en el Estéreo Picnic? ¡Uy, una chaqueta! ¡Botas! ¡Una bandolera! ¡Cómoda, linda! Para mí un buen parche, un buen grupo de amigos, porque la energía acá es increíble. No, pues por ahora, pues la chompa, pues por si llueve y pues el saquito. ¿O vio el celular? Bueno, el canguro y mi pop wallet para no tener que, pues la billetera es gigante, entonces no me quedo acá. Ok, muéstranos. Y acá traigo mis documentos, entonces tengo mi cédula, mis tarjetas y, ah, bueno, el Poplips, que me encanta porque, ¡guau! ¡Y estoy lista! ¡Hermoso! Ya nos encontramos acá en el Estéreo Picnic, súper felices de todo lo que va a pasar. Y recuerden que es muy infaltable para conciertos, festivales y eventos, es pop top. ¡Gracias!